Incluir los logros en el currículum puede hacer que cualquier reclutador se quede prendido ante todo lo que has conseguido. Hoy te doy consejos para redactar este apartado de la mejor forma. Primera opción, escribir los logros en primera persona del plural, es decir, nosotros o hablando del equipo. Ejemplo, mi equipo comercial aumentó la facturación de la empresa en un 50%. Segunda opción, hablar en primera persona. Segundo ejemplo, durante mi labor en la empresa como encargado de redes sociales conseguí aumentar la actividad en redes en un 80%. Tercero y último ejemplo, grabación de más de 100 reportajes en el programa diario Más Trabajo. ¿Y tú, incluyes tus logros en el currículum? Cuéntanoslo aquí en las redes sociales de Más Trabajo.